En Huilliche, Tantauco significa el lugar donde convergen y donde se encuentran las ambas. Y hoy día también convergen las ideas y las voluntades. No podemos seguir haciendo política con el espejo retrovisor, tratando de arreglar lo que hemos hecho mal. Tenemos que mirar por el parabrisas hacia adelante. No nos preguntaste si pertenecíamos a algún partido político. Si fuéramos todos iguales, este mundo sería una lata de comienzo a fin. Nos dijiste, aquí están las puertas abiertas para que ustedes planteen sus necesidades y sus inquietudes. Hay algunos que son más tirados para el lado de los viatos, otros son más mobios, otros son más liberales, otros son más progresistas. Pero lo importante es si tenemos un proyecto en común. Yo vengo de la izquierda, voté siempre por la concertación. La diferencia genera conflicto, pero si uno la maneja bien, genera creatividad, impulso, fuerza, energía. Durante más de dos años, más de 1.200 profesionales, agrupados en 37 grupos de trabajo, pensando. Chile en este momento tiene una oportunidad inmejorable de progreso. Pero si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho en los últimos 20 años, vamos a seguir cosechando los mismos resultados. ¿Qué pasó con la promesa de llegar al Bicentenario como un país desarrollado y sin pobreza? Medio millón de personas en situación de indigencia. Hay más de 2 millones de pobres. Esa es una herida abierta en la sociedad chilena. Tenemos que despertar. Cuando el presente se dedica nada más que analizar el pasado, el futuro del gobierno. A nadie le pediremos su carnet de militana. Haremos un gobierno de unidad nacional. Vamos a hacer el gobierno de las personas, de las personas más vulnerables, de la clase media. Restablecer en nuestro gobierno la cultura de hacer las cosas bien. La cultura de hacer las cosas en forma honesta. La cultura de hacer las cosas pensando en la gente. Y la cultura de hacer las cosas por un verdadero sentido de urgencia. Cambio, futuro y esperanza. Piñera es el tremendo cambio que todos queremos. Con el amigo Piñera a la delincuencia le van a dar mano dura. Piñera para nosotros es el futuro. Así queremos Chile, así queremos Chile. Muchas gracias por estar aquí. Esta es la fiesta de la democracia. Algunos dicen que los héroes ya no existen. Y yo les digo, están equivocados. Yo los he visto con mis propios ojos en esos millones y millones de hombres y mujeres anónimas. Que a pesar de todas las dificultades, nunca han dejado de luchar. Veo en el horizonte un Chile más justo, un Chile más alegre. Veo un país en que la alegría nunca se va a jubilar. Nuestra tarea es mucho más grande y mucho más noble que derrotar a la concertación. Vamos a ganarle la batalla a la delincuencia. Vamos a recuperar la capacidad de crecer y de crear trabajo para todos los chilenos. Quiero agradecerle a todos ustedes y en los rostros de cada uno de los que están hoy día en esta arena, a esos millones y millones de chilenas y chilenos que en mi recorrido por Chile nos han dado su cariño, nos han dado su entusiasmo, con una sonrisa, con una palabra, con un gesto, a veces con una señal, por una vida mejor, por una vida más plena, por una vida más feliz. Le quiero pedir a Dios, le quiero pedir a Dios que nos dé a todos y también a mí la sabiduría, la prudencia, el coraje para liderar a nuestro país. Como ustedes se lo merece, como Chile se lo merece. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias y viva Chile.